En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña acerca del Reino de Dios. Y su enseñanza acerca del Reino de Dios es a través de parábolas. Jesús se vale de comparaciones para darse a entender sobre lo que es el Reino de Dios. Jesús utiliza un lenguaje simbólico para tratar de hacerse entender sobre lo que significa el Reino de Dios. Y se valía de muchos elementos de la propia realidad de su pueblo, de la naturaleza, para explicarnos, para hablarnos de Dios. Podríamos decir que para Jesús todo habla de Dios. La naturaleza habla de Dios. Los seres vivos nos hablan de Dios. El hombre nos habla de Dios. Todo habla de Dios. Y qué bueno que nosotros tuviéramos también esa percepción, que todo nos está hablando de Dios todo el tiempo. El sol nos está hablando de Dios. Las estrellas nos hablan de Dios. Las montañas nos hablan de Dios. Los ríos nos hablan de Dios. El agua nos habla de Dios. Los árboles nos hablan de Dios. Todos los seres vivos nos hablan de Dios. Y por supuesto, cada persona, cada ser humano, me está hablando de Dios. Jesús tenía esa percepción. Y qué bueno que nosotros también la tengamos. Dios me está hablando todo el tiempo. Y se valió de, por un lado, de una semilla que se siembra, y luego de un grano de mostaza para hablar del reino de Dios. En la primera parábola, cuando habla de la semilla que se siembra, como todas las parábolas, entraña un misterio sobre el reino de Dios. Él se quiere dar a entender de cómo funciona el reino de Dios. Cómo es la experiencia de Dios. Y entonces dice, es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. El sembrador va y siembra la semilla. Pero luego duerme en la noche y se levanta en la mañana. Y mientras duerme, la semilla germina. La semilla va creciendo sin que él sepa cómo. Y la tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Y cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. El reino de Dios, entonces, se parece a un hombre que siembra esa semilla, pero como que desaparece. Y la semilla, entonces, adquiere todo su protagonismo y toda su fuerza y empieza a crecer ella sola, por sí sola. Esta parábola nos enseña, entonces, que el reino de Dios tiene una fuerza y un poder en sí mismo. Que Dios desata ese poder. Dios es el que siembra esa semilla. Y aunque a veces parezca que Dios no está presente, que Dios está ausente, Dios sí está presente y sí está orando y su reino se está moviendo y está creciendo misteriosamente. Aunque no lo entendamos bien, aunque no lo comprendamos plenamente, aunque no sepamos cómo, como dice la parábola. Pero Dios está orando. En esta parábola, Jesús le responde una pregunta a sus oyentes sobre el aparente Dios ausente, el Dios que no está. Y a veces creo que nosotros hemos tenido esa experiencia. Pareciera que Dios no estuviera presente, que estuviera ausente, que se hubiera olvidado de nosotros. A veces pensamos, Dios se olvidó de mí. O dónde está Dios en esto o en lo otro. Pero la verdad es que Dios siempre está presente y que su reino misteriosamente está avanzando y está creciendo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene un poder en sí mismo, una fuerza en sí misma que lo hace crecer por sí solo. Y obviamente, ese poder y esa fuerza es de Dios. Y es la presencia de Dios. ¿Saben qué es el reino de Dios? Dios es Dios habitando en tu vida. Es Dios habitando en tu corazón. Y esa presencia de Él es poderosa en tu vida. Y aunque tú no lo sientas, Dios está contigo. Y aunque tú no lo sientas, Dios camina contigo. Y aunque a ti te parezca que Dios no está en tu vida, Dios está obrando en tu vida todo el tiempo. Dios está actuando en ti. Está actuando en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu realidad. Dios está obrando. Su reino está creciendo, sí, ahí en medio de tus pecados, ahí en medio de tus problemas, ahí en medio de tu vida cotidiana. Y Dios está obrando. Y la semilla que ha sido sembrada, que es la semilla de la palabra de Dios y del reino de Dios, ella está obrando cambios en tu vida. Y puede ser que tú tengas grandes dificultades, grandes pecados, pero si abres tu corazón a Dios, Dios tiene el poder de cambiar enteramente tu vida, de cambiar tu corazón, de romper tus cadenas, de liberarte de tus vicios y tus males, de sanarte y salvarte y darte una vida nueva. Ese es el poder de Dios. El reino de Dios que va creciendo, aunque no sepamos cómo, pero va creciendo. La segunda parábola es del grano de mostaza. Dice, ¿con qué comparo el reino de Dios? Pues con un grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña de todas. Y eso es bonito, ¿no? Miren que Jesús compara el reino de Dios, no con lo más grande, sino con lo más pequeño. Se parece a la semilla más pequeña. Pero, ¿qué pasa con esa semilla pequeña? Se vuelve grande. Dice, después brota esa semilla y empieza a crecer y resulta haciéndose la más alta de todas las hortalizas y sus ramas son tan grandes que hasta los pájaros pueden venir a cobijarse y anidar en ellas. Entonces, el reino de Dios, fíjate, que va de lo pequeño a lo grande. De lo pequeño a lo grande. Y entonces eso también nos habla de crecimiento, ¿no? De un crecimiento en las cosas de Dios. Y nos enseña a descubrir a Dios en lo pequeño. A veces no nos encontramos con Dios porque estamos a encontrarlo en algo grande, en algo espectacular. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita sabiduría y en su infinita humildad, ha decidido manifestarse y mostrarse en lo pequeño, en lo sencillo, en lo humilde y por extensión en los pequeños, en los humildes, en los sencillos. No en las cosas grandes y ostentosas, sino en los pequeños, 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 en los pequeños comienzos que vamos teniendo en nuestra vida. Porque de esos pequeños comienzos, vamos a recoger grandes finales. El final de ese granito de mostaza fue un gran árbol con grandes ramas y lleno de frutos y de aves del cielo que nos hablan de todos los dones de Dios y de todas las bendiciones de Dios que van a venir a nuestra vida. Y ahora, valoremos los pequeños comienzos. Pensemos en el mundo secular, cuántas empresas, grandes empresas y grandes negocios, ¿cómo comenzaron? Pequeños, por pequeñas cosas, pequeñas acciones, humildes comienzos. Y después, con trabajo, con esfuerzo, con organización, crecieron y dieron mucho fruto. Y son grandes. Ahí hay un principio del reino de Dios. Y el reino de Dios supera a todas las empresas y a todas las organizaciones que podamos tener en el mundo. Es más grande que todo. Y ese reino de Dios está orando en ti y en mí. Esa semilla está en tu corazón. Dios está orando grandes cosas en tu vida. No te limites, no seas escaso, no pienses en pequeño. Piensa en grande porque Dios es grande, pero valora tus pequeños comienzos y haz bien las cosas pequeñas. Porque si no haces bien las cosas pequeñas, no podrás hacer bien las cosas grandes. Sé fiel en lo pequeño y en lo poco, porque si no eres fiel en lo pequeño y en lo poco, tampoco serás fiel en lo grande y en lo mucho. Valora este momento, valora lo que tienes que hacer hoy y hazlo bien hoy, hazlo bien ahora. A veces a los jóvenes les he enseñado porque con esa presión a veces de los medios, de que sean famosos, de que se llenen de plata de un día para el otro, de que tengan cuerpos esculturales y un montón de cosas, todo ya, todo ya, rápido. Usted ya, vuélvase millonario ya, y ya disfrute de haciendas y fincas y los mejores carros, los más lujosos, ya. Y no importa cómo se lo gane, no importa. Si es con trampa, con violencia, si es como sea. Y esa es una cultura de lo fácil, y yo no sé si una narcocultura, yo no sé cómo es definir eso. Que a veces nos afecta a todos, ¿no? Y entonces pensamos que es así, que todo tiene que ser rápido y fácil. Y no, las grandes cosas van poco a poco y empiezan de lo pequeño a lo grande. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si al final se pierde la vida? ¿De qué sirve hacer grandes fortunas malavidas y a mal tiempo para perderlas en un día y para perder la vida y para terminar en una cárcel o terminar mal? Eso no sirve. Y entonces por eso a los jóvenes les decía, vivan su momento, vivan su proceso, vivan su presente, y vivan bien su presente. Vivan bien ahora, lo que les corresponde vivir ahora. Hagan bien las cosas ahora, que mañana van a cosechar lo que hoy han trabajado. Pero no, mañana van a cosechar lo que hoy han sembrado. Pero no esperen de un día para otro ya. Ser todo lo grande que sueñan, no. Es poco a poco, es con esfuerzo, es con sacrificio, es con cruz. Pero el reino de Dios tiene poder y tiene fuerza. Y él va creciendo poco a poco en nuestra vida. Y les tengo una buena noticia. Ese reino de Dios tan poderoso y que crece tanto, ya está dentro de cada uno de ustedes. Está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, démonos cuenta de esa presencia de Dios en nuestra vida y abrámonos a la acción poderosa del Señor en nosotros. La empresa más grande es el reino de Dios. La empresa más grande eres tú mismo. Cuida de ti mismo. Cuida de tu vida. Y crece en el Señor. Crece en Dios. De lo pequeño a lo grande. De lo más discreto y lo más humilde a lo más majestuoso y a lo más poderoso. Que es el reino de Dios nuestro Señor. Amén.